Música Empiezo a sentir ese frío en mis manos y mi voz se quiebra La luz agoniza y mi mundo se quiebra otra vez en tiniebla Se acerca el momento y un suspiro lento le dice a mi alma Otra vez te vas, otra vez te vas El vicio, las ciencias y canciones parecía un palacio y te olvidaba El amor y el dinero El vicio, las ciencias y canciones parecía un palacio y te olvidaba El vicio, las ciencias y canciones parecía un palacio y te olvidaba El vicio, las ciencias y canciones parecía un palacio y te olvidaba El vicio, las ciencias y canciones parecía un palacio y te olvidaba El vicio, las ciencias y canciones parecía un palacio y te olvidaba El vicio, las ciencias y canciones parecía un palacio y te olvidaba El vicio, las ciencias y canciones parecía un palacio y te olvidaba El vicio, las ciencias y canciones parecía un palacio y te olvidaba El vicio, las ciencias y canciones parecía un palacio Pero vámonos con un tema jamás Un tema y luego viene la presentación Esto dice Juego Norruceño ¡Fuera si! ¡Vamos! ¡Vamos! ... ... ... ... Música Y quién sabe cuándo se podré olvidar. Y si no hay que dar un poco conmigo. Y si no hay que dar un poco conmigo. Y si no hay que dar un poco conmigo. Y si no hay que dar un poco conmigo. Y si no hay que dar un poco conmigo. Y si no hay que dar un poco conmigo. Y si no hay que dar un poco conmigo. Y si no hay que dar un poco conmigo. Y si no hay que dar un poco conmigo. Y si no hay que dar un poco conmigo. Y si no hay que dar un poco conmigo. Y si no hay que dar un poco conmigo. Y si no hay que dar un poco conmigo. Y si no hay que dar un poco conmigo. Y si no hay que dar un poco conmigo. La terna de Sabinito. Antonio Carrizales. Alfonso Carrizales. Y José Martínez. Y José Martínez. Corriéndole jinetes. Sabinito. Esta ocasión. Esta ocasión también se presenta la terna de San Bartolo. Tiene Fermín Medina. Pedro Rodríguez. Y Alejandro Medina. Todos los amigos clientes. Como son Pascual Doar. Adrián Carrizales. Y Roberto Anájera. Onda Nindio. Otros negros. Y Goliat. Otra terna que viene por acá de Santa Rosa. Isael Chávez. Roberto Martínez. Y Moisés Loredo. Les toca en suerte. El avioncillo Corajes y Español. La terna de... Tiene una monta. Tiene una monta como un perijero. Estilo por allá. Herrero. Es nada menos que Jaime Cruz. Que se presenta para montar el pingüino. Y en amigos jinetes. Ustedes y yo siempre estamos comprometidos. A quitarnos el sombrero. Para rezar la oración. Y pedirle al Todo Poderoso que los ayude. En esos montas que van a realizar hoy en esta tarde. Por lo tanto. Esto dice. Gracias. Dios Padre Todo Poderoso y Eterno. Por dejarme ser vaquero y canto. Gracias por permitirme amar el campo y estos animales. Gracias por dejarme elegir y decidir llevar votos a tu sombrero. Tú me dejas ver la vida a mi manera. Disfrutar del sol del cielo y del ganado. He sentido el trueno y el relámpago de un reparo con las rodillas. Cuando monto en las carreras de garipos toros y caballos. Me das fortaleza. Para no dudar cuando estoy en los cajones. Y en los lienzos. Me ayudas a vencer los tirones y revuelos con la chavinda. Pero también me enseñas a más a respetar a los animales. Por todo esto señor. Te doy las gracias más. No olvides que no estaré todavía en este lienzo. Por lo tanto te pido Dios. El mejor toro y el caballo malbronco. Que es lo que busca un buen jinete. Pero te suplico. Que no muevas a donde son los momentos de peligro. Y así poder vivir la vida que todas quieren que vivamos. Yendo de amor y pez y respeto a los semejantes. Y cuando llegue. A último inevitable charreado o jaripeo. Nos lleves allá donde las praderas son verdes y frondosas. Y el agua es azul y cristalina. Y nos digas a llegar. Que nuestro boleto de entrada está ya pagado. Al saber que se hace tu santa voluntad. Amén. Querido público pido un aplauso. Lo pido para mis grandes amigos de los jinetes. No lo pido para mí. Lo pido para ellos. Jaime Cruz. Vas a encabezar la vuelta. Dale la vuelta. Ahí va bien. Vámonos. Ahí va querido público. Los grandes amigos jinetes. Para que estés pues allá más cerquita del bien del aplauso. Porque en esta tarde. Se van a medir de poder a poder el lomo de peligrosísimos toros. Estos jinetes que hoy están presentes. Como usted lo ve. Yo les digo. Jinete que hoy saliste de tu casa muy contento. Dios bendiga tu camino. Porque vas a un encuentro. Un encuentro con un toro. Un encuentro con tu suerte. Tú vas desafiando al destino. Tú vas desafiando a la muerte. La muerte no te interesa cuando estás en los cajones. Siempre tú estás pensando en el toro. Que tiene fuertes tirones. La muerte llevas contigo. La llevas por compañera. La llevas en el Fretal. La llevas en las coroneras. La llevas en las escuelas. Jinete. Y gran amigo. Jinete de gran valor. Jinete que Dios te bendiga. Esto le pido al Señor. Jinete. Ahora bueno amigo Jinete. La mejor de la suerte. La suerte ya te tocó. Porque te tocó el toro. El mejor toro. Así es de que vamos a esperar. El desenlace de estos bonitos montos que vienen. Como son el menso. El mapa y el gatillero. Y viene la terna de... La terna de El Sabinito. La terna de El Sabinito en su momento está montando Muñeco Árabe y Dorado. Muñeco Árabe. de El Sabinito en su momento ha pquecado mar Joseph Le Spock. La terna de El Sabinito un día que me hace este riesgo encima de la cosita general. Tenemos un primer paseo para los participantes que nos manejamos el siguiente conditional. y y y y y y y La carga de San Tito, Antonio Carrizales, Amorca Carrizales, José Martínez, Monta Muñeco, Árabe y Dorado. ¡Gracias!